Música Con cariño este tema Para mi pana Telmo Para mi pana Telmo, donde esta Telmo Para Telmo va este tema dedicado Escuchas a Michael Sistemas No quiero nada de ti Mal digo por conocer A una mujer como tú Que no tienes corazón No podrás volver a ver Tu traes de ronco, no te hagas No podrás volver a ver Tu traes de ronco, no te hagas Música Gonzalo, Gonzalo, Romeneli No quiero nada de ti Lo que perdón, no te hagas Tu no podrás volver a ver Tu traes de ronco, no te hagas Tu traes de ronco, no te hagas No, no te hagas Música Tu traes de ronco, no te hagas No, no te hagas No, no te hagas Tu traes de ronco, no te hagas Música 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 Música